Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este tutorial de maquillaje súper fácil, súper bonito y que te hace ver súper elaborada, con una mirada felina, hermosa, preciosa. Yo sé que te va a encantar y que lo vas a hacer y me vas a etiquetar para republicarte. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Ya tenemos nuestra piel, yo tengo un video ya sobre cómo yo maquillo mi piel. Vamos a empezar con los ojos. Me estuve depilando esta colita de aquí porque la quería hacer ver más foxy, como más recta, porque mi ceja suele ir un poquito hacia abajo, para que el delineado me quede mejor con la forma del ojo. Cuando me lo hago con mis cejitas normales, se me ve extraño, como que la ceja hacia abajo, el ojo hacia arriba, entonces como que no combina. Y empiezo a pintar esta colita hacia arriba. O sea, ya no la relleno hacia abajo, sino más recto, intentando que sea un poquito hacia arriba. Y ya que tengo esa puntica hacia allá, me voy a hacer la otra con este producto que es para cejas de la marca Lebel. Y ahora voy a coger este tono que es más clarito y empiezo a llevarlo hacia adentro. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar alguna prebase para sombras. Puedes utilizar corrector, prebase, lo que tú quieras. En mi caso, lo que yo siempre hago es aplicar un poco de corrector. Estaré utilizando este, que es el Vogue Resist, en el tono natural. Y lo pongo así, una gotita en el párpado, porque tiene una cobertura muy muy buena. Y lo voy a empezar a difuminar. Este corrector en la cara me gusta más sin sellar, pero cuando lo pongo en los ojos, siempre sello los correctores. Porque de esta forma las sombras se van a difuminar muchísimo más fácil y no va a quedar como una plasta medio muy extraña. Cojo el polvito, en este caso voy a estar utilizando este, que es el Loose Powder de BYS. Y con una brochita esponjosa voy a sellar. Si sus cejas son rebendes como las mías, vamos a coger alguna máscara para cejas y peinar estos pelitos hacia arriba. A mí no me gusta así como súper despeinadas, pero sí los peino un poquitico hacia arriba, porque mis cejas siempre tienden a ir hacia abajo. Y eso siempre me desespera mucho. Para los ojos voy a estar utilizando esta paleta, que es la Reveal Smokey de Coastal Scents. Y ya le hicimos una reseña, por si la quieres ir a ver, porque tiene este negro que es bastante fuerte y bastante bonito. Y tengo un pelo de mi conejo en la boca. Vamos a coger una brocha que sea bien precisa. Yo les recomiendo muchísimo comprar este tipo de brochitas, porque como pueden ver ahí, la punta es extremadamente finita. Muy diferente, así vamos a coger, no sé, este que es un liner de pintura normal. La punta es muchísimo, muchísimo más gruesa. Lo que vamos a hacer es coger el color negro, quitamos el exceso para que no nos dañe el maquillaje de la cara, y vamos a hacer un delineado. Lo que a mí me gusta aquí es simplemente hacer esta línea, empezar a rellenar en esta parte. Como mi párpado es en mi caído, lo que hago es coger como acá en donde se marca, y lo medio marco, no lo hago muy fuerte, porque ahora lo que me gusta es coger una brochita así de este tipo, que sean bien finitas, y cojo un poquitico el negro, quito el exceso, y empiezo a difuminar hacia arriba, mirando desde la parte de abajo. Intenta no hacer círculos porque se nos va a regar hacia abajo el delineador, y pues no queremos eso. Lo que vamos a hacer es barriendo. Ahora vas a coger una brochita que esté más limpia, como esta, y vas a difuminar este borte. Intenta hacerlo suavecito para que no se nos vaya a correr la parte de abajo, y todo con mucha paciencia. Ahora volvemos a coger este, y si se nos difuminó mucho, vamos a poner otro poquitico aquí encima, hasta que lo tengamos lo difuminado que deseamos. Con lo que nos sobró, vamos a seguir aquí la línea, y esto a mí como que siempre me ha conflictuado, porque mi lagrimal no es como así, como el de todo el mundo, sino que va como un poquitico hacia abajo. No sé por qué es así, es bastante extraño. Pero entonces lo que yo hago es mirando hacia enfrente, marco, y una línea como si mi lagrimal fuera como el de todo el mundo. ¿Ven? O sea, como que no sigo exactamente mi lagrimal, porque va como un poquito hacia abajo. Lo que hago es como crear falsamente una línea hacia allá. Y ahora viene la parte que más me gusta. O sea, esto es como un maquillaje muy normal, pero lo interesante es la parte que viene, y es la parte de abajito. Vamos a volver a coger el negro. Si tú tienes el ojo más felino, más alargado, lo que vas a hacer es coger como desde acá hasta la punta, y ya después te digo lo que sigue. Pero si tu ojo es bien redondito, como el mío, no vas a coger como desde aquí a aquí, sino vas a bajar para que se vea más recto. Volvemos a coger negro, y lo que aquí vamos a hacer es como una pestaña. Ahora vamos a coger esta brochita, limpiamos el exceso de producto que pueda tener, y empezamos a difuminar esto negro. Y ya que tenemos los dos ojos, lo que vamos a hacer es pasar a la pestañina o pestañas postizas. Yo me estaré echando pestañina, y para que las pestañas de abajo realcen más, estaré utilizando un primer, o una base, o una prebase, o lo que quieran, para que se vean pues muchísimo más largas. Y ahora sí, vamos con lo principal de este maquillaje, que son los labios rojos. A mí me gusta que sea un rojo true red, o sea, rojo sin mucha subtonalidad, ni fría, ni cálida. Rojo, rojo, aunque si me ponen a escoger entre cálido y frío, prefiero frío, porque el frío hace ver los dientes más blanquitos, mientras que el cálido los tiende a amarillar. Así que aquí tengo los tres labiales rojos que yo tengo, y bueno, el primero es este, que es de la marca Femme Couture, lo compré en Sally Beauty. Es un rojito bastante bonito, siento que es como un true red, es en crema, y se ve como de terciopelo, o sea, no queda brillante. Ahora vamos con este, que es el tono Desire de Victoria's Secret, y lo vamos a poner aquí al ladito. Ahí ya pueden ver una diferencia de tonalidad, en donde este se ve mucho más frío y este mucho más cálido. Y el otro que tengo es este de la marca AOA Studio, en el tono Obsessed, el cual se vería así. ¡Wow! ¿Qué? Podemos apreciar que acabé de encontrar un dupe. Este es muchísimo más costoso que estos, literalmente cuestan como un dólar. El color es idéntico, no sé qué tanto se está viendo ahí en cámara, pero en persona, no lo puedo creer. La diferencia en este caso sería que este, que es el de AOA Studio, seca en mate, y este tiene un acabado de terciopelo. En todo caso, no me voy a ir por ninguno de esos dos, sino por este, que es el de Femme Couture. No todos tenemos delineadores, así que lo que yo les recomiendo es que cojan la puntica del labial si no tienes un delineador de este color. Siempre es importante, voy a quitar el exceso de orillo, que con colores tan fuertes como el rojo, definamos la forma de nuestros labios para que nos quede lo más simétrico posible. Voy a marcar mi arco de cupido, la parte de abajo, y rellenamos. Uy, se me secaron los lentes de contacto de estar toda... Y bueno, aquí está algo muy importante con lo que me acabo de pasar. Si van a usar en crema, hagan esto, o si no los dientes se les van a llenar de rojo. Y algo así quedaría el maquillaje. Y esto fue todo por el maquillaje de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. A mí me encantó grabártelo y espero que lo repliques, porque en serio es divino. Recuerden que si van a salir de noche no les recomiendo muchísimo estos, sino más los que secan en mate, porque si no vamos a terminar con la boca toda chorreada, porque en lo que hacemos así y así, o sea... Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Te recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes seguirme en cada una de ellas, en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco o en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!